En un ancestral y agreste desfiladero de Tanzania, encontramos el hogar de una de las criaturas más incomprendidas de la naturaleza, el buitre de Rapel. Pese a ser vilipendiados, los buitres y otros famosos carroñeros son vitales para la vida en estas yermas tierras. De hecho, puede que estos heraldos de la muerte sean los responsables finales de mantener la inmensa sabana fértil y abundante. Y así, todos los días, el buitre cabalga a lomos del viento y sus grandes alas lo embarcan en un épico viaje. Buitres del Serengeti Buitres del Serengeti Cada mañana el desfiladero cobra vida a medida que cientos de buitres remontan el vuelo. Se trata de una de las mayores colonias de estos gráciles animales en todo África. Son unas aves enormes que llegan a pesar hasta nueve kilos por cabeza, pero las corrientes de aire caliente surgidas de la llanura actúan a modo de ascensores y llevan a estas pesadas aves a kilómetros de altura. Desde aquí arriba, las riquezas del Serengeti se despliegan ante ellos. Millones de animales recorren este lugar, los prados más ricos del mundo, comiendo, dando a luz y muriendo. Sin los carroñeros, esto sería una gigantesca montaña de basura. El impresionante cráter del Gorongoro, hogar de más de 20.000 criaturas, es una promesa de abundancia para los buitres. Colgados del viento, se mantienen alerta ante cualquier alboroto sobre el suelo, el primer indicio de que la muerte puede estar al acecho en la sabana. Enfrascados en su rivalidad, estos dos congonis macho están ciegos a otras preocupaciones de mayor íntole. Gracias a una vista muy aguda, los buitres de Rapel lo han visto todo a tres kilómetros de altura. El primero emprende el descenso mucho antes de que el corazón del congoni deje de latir. La leona no dispone de mucho tiempo. Cazar a una presa es sólo la mitad del combate, la mitad más fácil. Los buitres siempre vigilan entre sí. Cuando uno desciende, los demás le siguen, ya que saben que hay posibilidades de encontrar alimento. La leona debe actuar deprisa. Sola tiene pocas opciones de defender su presa. Su única esperanza es ocultar el cadáver, una tarea nada sencilla. Pero la leona ha tardado demasiado. Pronto tendrá compañía. Obran con cautela al principio. No les gusta desafiar a los depredadores ni directamente ni en solitario. Esperan a que su número vaya aumentando y llegue el momento propicio. En el Serengeti no hay secretos. El descenso de los buitres ha podido verse desde muy lejos. Y las hienas manchadas saben exactamente lo que significa este alboroto. Un león puede ahuyentar fácilmente a una o dos hienas, pero esta leona se encuentra en clara inferioridad. Ante la más mínima oportunidad, los buitres no pierden el tiempo. La oportunidad de robar una presa entera a un león es poco frecuente, algo que no se puede dejar escapar. Gracias a sus picos afilados, arrancan la tierna carne de los huesos en unos segundos. La leona se muestra reacia a abandonar su presa. La leona necesita un pequeño empujoncito. Ahora quizás las hienas puedan comer algo, pero cuando deciden volver, el banquete ya casi ha terminado. Incluso ya saciados de carne, no están dispuestos a dejar el sitio al intruso. En unos pocos y breves minutos no quedan más que huesos. Apenas hay alguna costilla que satisfaga al chacal del lomo negro. Y para este buitre encapuchado que llega tarde solo quedan las migajas. Han comido tanto que ahora les cuesta remontar el vuelo. Hace 20 millones de años nació el gran valle del Rif en África. La lava líquida surgió de entre las rocas para dar forma a un paisaje de volcanes. Estas cenizas volcánicas, ricas en minerales, son la fuente de la impresionante fertilidad del Serengeti. Pero a finales de la estación seca, estas praderas empiezan a parecer más bien un desierto. Las manadas migratorias de Ñus, exhaustas y resecas, resisten estos días de bochorno. Un ingrediente vital escasea desde hace ya demasiado tiempo. Y entonces por fin llega el alivio procedente del océano Índico. Es la preciada humedad. Esto es más que una simple lluvia, más que agua potable. Es el catalizador de la naturaleza. Al filtrarse hasta las profundidades del suelo, la humedad es la clave de la vida. Y ahora se produce una alquimia maravillosa. El barro sufre una rápida transformación. Agua, minerales y sol. Una mezcla muy potente. En cuestión de días el Serengeti se cubre de un verde brillante y esperanzador. Las lluvias anuncian la llegada de más de un millón de Ñus que acuden a cebarse en los ricos pastos. Las tormentas traen consigo a otra criatura que sale de las profundidades del suelo. El escarabajo estercolero. Su aparición coincide con la llegada de las migraciones. El aire pronto se llena con el batido de estas minialas. Como si estuviesen celebrando la vida misma, millones de alitas diferentes revolotean ante el renacimiento del Serengeti. Tras pasar un año bajo tierra, algunos escarabajos están un poco adormilados. Y van casi ciegos. Se orientan más por el olfato que por la vista. Y siguen el irresistible olor de los excrementos. Aquí nunca escasean. Los Ñus producen 4.000 toneladas al día. Y los escarabajos disfrutan hasta de los últimos y sabrosos gramos. Al igual que todos los carroñeros luchan por su alimento. Este excremento fresco se convierte en un duelo de pequeños gladiadores. Al fabricar grandes pelotas de excremento, los escarabajos son los basureros de la naturaleza. Y mucho más que eso, son capaces de mover hasta 200 veces su peso en heces cada día. Un excremento recién caído desaparece en menos de tres minutos. Esparcidos por todo el terreno gracias a los humildes escarabajos, los excrementos, ricos en nitrógeno, fertilizan las pladeras y ayudan al mantenimiento de millones de animales y, por ende, de toda la cadena alimenticia. Algunos entierran su premio allí donde cae. Otros prefieren llevárselo a casa. Pero hasta un escarabajo debe afrontar peligros como el de este precoz cachorro de chacal amarillo. Los chacales comen a veces escarabajos, pero este joven es nuevo en este juego. Aún así, enseguida se anima. Hay algo muy satisfactorio en un buen montón de excrementos. Los chacales adultos parecen haber superado esta clase de regocijos. Al moverse, los escarabajos estercoleros ruedan sus pelotas hacia atrás. En realidad no saben muy bien a dónde van. Da igual, están hechos para rebotar. Y su extraordinario sentido del olfato siempre les lleva directos al excremento. Al igual que todos los animales de pasto del Serengeti, incluso la tortuga leopardo está en deuda con este laborioso jardinero. Hay bandidos al acecho por todas partes. Pero nuestro escarabajo no ha llegado hasta aquí para rendirse de entrada. Parece como si el perdedor se hubiese llevado una gran desilusión. A principios de temporada recogen los excrementos estrictamente como alimento. Más tarde, cuando ya han saciado su hambre, los machos forman pelotas más grandes aún para regalárselas a las hembras. Es el regalo de compromiso perfecto. La hembra monta encima mientras el macho busca una zona de terreno blanda. Es simplemente una forma más de entrar en casa con la mujer en brazos. Con su regalo de bodas, la hembra se sumerge en el suelo. Bajo tierra, remodela la pelota. En uno de los extremos pone un solo huevo y lo cubre. No está a la vista, pero ello no significa que esté a salvo. A la mangosta cebra le encantan los sabrosos escarabajos estercoleros. Las mangostas son unas oportunistas que se alimentan de una gran variedad de animales, pero el serengeti cuenta también con cazadores puros. El perro salvaje africano. En peligro de extinción y rara vez vistos, los perros salvajes son unos depredadores maratonianos que siguen a la migración. Considerados unos de los cánidos más feroces de la especie, no son carroñeros, les gusta matar por sí mismos. En las alturas que dominan las llanuras, los carroñeros observan y esperan su oportunidad. Con una comida a la vista, los buitres acuden esperanzados. Lo mismo sucede con el cuervo de cuello blanco. Famoso por su astucia, tiene ventajas sobre la competencia al pensar con antelación. Sabe hacia dónde deben dirigirse los perros salvajes. La hembra dominante tiene una camada de cachorros en las cercanías. El deber de la manada es llevar comida a la familia. Este cuervo ladino es demasiado pequeño para competir con los buitres y los perros adultos en el lugar de la matanza, pero aquí en la madriguera puede coger los restos con mayor facilidad. Los cachorros son muy torpes al comer, lo cual es bueno para el cuervo. Lo malo es que son demasiado curiosos. Frustrado, el pequeño ladrón decide enfrentarse al buitre, pero entre ladrones no hay el menor respeto. Un par de picotazos pueden resultar satisfactorios, pero es difícil atraer la atención de un buitre hambriento. Al haber tres clases distintas de buitres robándole la comida al cuervo, este cambia de táctica. Ahora se sube a lomos del gigantesco buitre orejudo. Pero la última palabra la tiene el perro salvaje. La fiesta ha terminado y todos los ladrones emprenden el vuelo. En la época de lluvias, la vida resulta fácil. Agua en abundancia significa comida en abundancia para todos los habitantes del Serengeti. En estos días de vacas gordas, los carroñeros se encargan de los desperdicios, devuelven los nutrientes al suelo y mantienen la tierra verde. Pero son algo más que un equipo de limpieza. Son unos alquimistas que transforman la muerte en vida. De vuelta en el desfiladero, un nuevo ciclo básico está a punto de comenzar. Es época de anidar y resulta difícil encontrar buenas cornisas. Hay una competencia intensa por ellas. Los buitres de rappel viven en colonias. Solo después de siete largos años son lo bastante maduros como para aparearse. Puede que el cortejo sea breve, pero el vínculo establecido es muy fuerte. Puede durar toda una vida. En unas pocas semanas, la faz de la pradera se torna marchita y agrietada. La época seca llega a lomos del viento y los ñus han desaparecido. Ahora, en toda la inmensidad del Serengeti, el único legado de su paso es un montón de huesos. Unos cuernos desperdigados. Unos restos de piel. Estos desechos no le sirven de nada al buitre. Con el tiempo se convertirán en alimento de insectos y bacterias. Ahora que se han ido las grandes hordas, queda muy poca carroña, pero la reseca sabana mantiene aún a una manada de búfalos. A medida que escasea la comida, las hienas manchadas empiezan a cazar por su cuenta. Actuando en equipo, tienen el atrevimiento suficiente para enfrentarse a la presa más peligrosa de todo el Serengeti. Presas del pánico, una madre búfalo y su cría se ven separadas del grueso de la manada. La madre se defiende con valentía, pero no puede estar en todas partes a la vez. Las hienas son unas cazadoras de gran vigor. Jamás se rinden una vez saboreada la sangre. La cría no tiene la menor oportunidad contra tantos enemigos. No hay nada que la madre pueda hacer. Para salvarse a sí misma deberá reunirse con la manada. Al poco rato llegan los primeros buitres. En esta ocasión, las hienas están extremadamente hambrientas y no comparten nada. Tan solo un milano dispone de la agilidad suficiente para colarse entre sus mandíbulas. Escoge su momento con sumo cuidado. El pequeño alimoche tendrá que conformarse con unas pocas migajas. Pero a sus pies, un diminuto equipo sanitario trabaja duramente. Las hormigas son probablemente las más organizadas y colaboradoras de todos los carroñeros. Miles de ejemplares se abalanzan sobre la presa arrancando las últimas pizcas de carne con precisión militar. Estos últimos trozos de carne son transportados a su nido. Y la hiena no puede hacer nada por evitarlo. Durante la época seca, los chacales de lomo negro crían a sus cachorros. Son tiempos duros, sobre todo cuando una hiena decide darse un baño de polvo en las proximidades. Solo pretende relajarse, pero aún así los cachorros corren peligro. No son conscientes del riesgo, de modo que su madre decide intervenir. Es pequeña, pero cuenta con unos dientes como agujas y no tiene el menor reparo en utilizarlos. Los cachorros tienen hambre de leche, pero a su madre se le han agotado las fuerzas. Las pocas energías que le quedan se las dedica a sus hijos, pero sus exigencias cada vez mayores están pasando factura. Un día tras otro, el serengeti va secándose. En grandes columnas los ñus reemprenden su larga marcha en busca de pastos frescos, seguidos como siempre por sus sombras aladas. En el serengeti el fuego es el mayor carroñero. Las llamas voraces se ceban sobre la vegetación muerta y lo consumen todo, pero devuelven nutrientes esenciales al suelo. Sin alterarse por el calor, las cigüeñas europeas cazan en busca de insectos y reptiles que huyen de las llamas. La oscuridad cae sobre un mundo humeante. Siempre atentos, los enterradores de la naturaleza nunca cesan de vigilar, nunca cesan de esperar. En las horas de la noche los buitres descansan, pero el proceso de putrefacción y descomposición se encuentra en pleno auge. Las materias primas de la vida todavía están reciclándose. Reducido a huesos, un esqueleto puede tardar años en descomponerse, de modo que los carroñeros más pequeños pueden resultar los más importantes. Sin ellos, el serengeti podría parecer un inmenso cementerio. Más duros aún que los huesos son los cuernos. Sin embargo, existe un animal, uno entre unos pocos en todo el mundo, que vive de ellos. Se trata de la polilla cuerno. Pone sus huevos aquí para que den lugar a una larva que se hace un hueco dentro del cuerno. Al estar compuesto de queratina, igual que nuestras uñas, un cuerno resulta casi imposible de digerir. Pero el ácido que guarda la larva en sus entrañas lo convierte en una comida muy nutritiva. El intenso olor a podrido atrae también a este puerco espín que anda detrás de los huesos, pero no necesariamente para comérselos. Los puercos espines suelen ser vegetarianos y utilizan los huesos, sobre todo para afilarse los dientes, triturando durante el proceso los restos. Con la llegada del alba se retiran a la seguridad de su madriguera. El amanecer trae consigo un nuevo día para el desfiladero y los buitres de rappel. Están ocupados con asuntos familiares. Dos meses después del apareamiento ya tienen un huevo. Normalmente tanto el padre como la madre se turnan para vigilarlo. Algunos nidos están un tanto desatendidos. Otros están cuidadosamente vigilados. Pero cada huevo dispone de su propio climatizador privado. Lo incuban durante el frescor de la noche y le dan sombra de día a medida que sube la temperatura. Las llanuras africanas pueden proporcionar cantidades enormes de comida en ciertas épocas del año, pero no durante todo él y no todos los años. En realidad los buitres varían su época de cría en concordancia. En este aspecto, como en todos los demás, son unos maestros de la adaptación. Cambian, se ajustan, surcan los cielos para hacerse con cualquier oportunidad que pueda ofrecer el Serengeti. En lo que respecta al puerco espín, hace horas que debía haber vuelto a la madriguera. Ahora deberá ahuyentar a un grupo de leones juguetones. A pesar de estar bien armado con unas púas muy duras, no tiene nada claro cuál será el resultado de este encuentro. Los puercos espines son deliciosos, un manjar poco frecuente, y los leones lo saben. Pero las púas pueden ocasionarles daños graves, incluso la muerte. Sin su armamento y un poquito de velocidad, el puerco espín no tendría la menor oportunidad. Al fin y al cabo, los leones no tienen hambre suficiente como para arriesgarse. Existen otros manjares que tomar en el Serengeti. A veces los avestruces abandonan sus huevos en las llanuras. A los chacales les encantan estos huevos. Pero este resbaladizo cascarón es liso como el mármol y resulta muy difícil de manejar. Millones de años en la evolución de los avestruces, han dado como resultado un huevo demasiado grande para que este chacal pueda hincarle el diente. Dentro hay más de un kilo de comida. Es algo frustrante. Pero un especialista se encuentra sobrevolando el Serengeti. El alimoche está siempre atento a esos objetos blancos y lisos que nadie más puede dominar. Para este, un huevo abandonado es una fuente de proteínas muy importante. Ha desarrollado una habilidad que garantiza que los huevos no se desperdicien. Los alimoches son las únicas aves del mundo que usan piedras a modo de herramientas. No se trata exactamente de inteligencia, sino más bien de instinto. Pero, sea lo que sea, la insistencia recibe su recompensa. Por fin, hace un agujero lo bastante grande para que el pico pueda penetrar en la membrana. Al igual que en toda la comida potencial aquí, lo lógico es comer lo más rápido posible antes de que corra el rumor. La noticia de este pequeño acontecimiento, un simple huevo roto, ya se ha extendido por la sabana. Atrae a un águila real. Lo peor está aún por venir. El buitre orejudo es el más grande y el más agresivo de todos los buitres del Serengeti, incluido el buitre de rappel. En lo que respecta a la comida se sigue un orden muy estricto. Lo mismo sucede con el agua. Durante los meses más secos, las charcas actúan a modo de imán irresistible para todos los animales. Este buitre encapuchado también tiene sed, pero es uno de los más pequeños y todos lo apartan con facilidad. La competencia se hace más feroz a medida que desciende el nivel del agua. Los buitres necesitan del líquido elemento tanto para bañarse como para beber. Los buitres de rappel y los cabeciblancos se reúnen para entregarse al cuidado de sus plumas. En realidad es una necesidad. Dada su costumbre de mancharse mientras comen, estos buitres acaban embadurnados de sangre todos los días. La sangre de aquellos que no pudieron sobrevivir. Todo eso hay que lavarlo y eliminarlo si quieren mantener su agilidad en vuelo. Las charcas son un gran lugar de encuentro, un oasis de agua y comida. En la época seca las cebras dependen de estas charcas, pero lo mismo les ocurre a los depredadores. La sangre de los cuadro de ingresos y healing y A los pocos momentos del ataque ya empiezan a aparecer los carroñeros. La leona intenta ocultar su presa pero en las alturas las alas planean llenas de anticipación. Una vez más la leona solitaria se encuentra en neta inferioridad. Este marabú se une al descenso. Ahora hay toda una muchedumbre. Una sola muerte puede significar alimento para muchos. Apartar a una leona de su presa es un juego de nervios, engañoso, provocativo y mortífero. Los buitres tienen suerte, por un momento. Los chacales amarillos no comparten su comida. Son los más fuertes y los más agresivos. El ganador se lo lleva todo. Incluso los chacales de lomo negro se mantienen a raya. Hambrientos y frustrados este par de chacales de lomo negro atacan a uno de los suyos, una extraña que se ha aventurado en su territorio. Van en serio y el intruso tendrá suerte si escapa con vida. Cuando no hay carne suficiente para sobrevivir en el Serengeti, las cosas se ponen feas y las agresiones deciden quién vive y quién muere de hambre. Pero solo un chacal estúpido se enfrenta a un buitre orejudo. Hace ya cuatro meses que no cae la lluvia sobre la sabana. Corren tiempos duros. Pero este es el mejor momento para los buitres de rappel. Han programado bien su época de cría y ahora tienen nuevas responsabilidades en el desfiladero. Ya han nacido los polluelos. Hace tres semanas que salieron del cascarón. Como alimento los padres les ofrecen pequeños trozos de carne medio digerida que el adulto regurgita del estómago. Los padres alimentan a sus polluelos antes de comer ellos mismos y recurren a sus reservas de grasa para aguantar hasta la próxima comida. Más allá de las montañas, en las llanuras del Serengeti, los buitres saben dónde buscar. Largas columnas de Ñus van rumbo al oeste. Se dirigen por instinto a un lugar en el que casi todos los años pueden contar con agua y comida. Pero este año las lluvias no son más que un recuerdo. Siguen a la manada y se adelantan hasta su destino. El río Grumeti. El espectáculo es desolador. La sequía es tan grave que incluso aquí los pastos están devastados y el río es de arena. Quedan tan solo unas pocas charcas pequeñísimas. Arriba entre los vientos los carroñeros observan mientras la manada avanza hacia el desastre. Exhaustos y angustiosamente delgados caminan con pesadez. Es lo único que pueden hacer. Deben resistir hasta que son incapaces de hacerlo. El 70% de todas las muertes del Serengeti las provocan las sequías, las enfermedades y la debilidad. No los depredadores. A esta leona no le hace falta cazar. Dispone de una docena de cadáveres donde elegir. En cuanto a los buitres están demasiado llenos para moverse siquiera. Ahora les toca el turno a las moscas. Sus larvas dejarán limpio este cadáver. Los babuinos son principalmente vegetarianos, no son carroñeros por gusto. Pero en estas tierras tan yermas la carne es lo único que pueden encontrar. Aquí los vemos sentados compartiendo unos pocos restos de antílope. No es lo perfecto, pero servirá. Aquí hay carroña de sobra y aún queda más por llegar. Las cebras siguen llegando al río, pero las últimas y preciadas charcas están contaminadas por su propia especie. El hedor de la muerte flota por encima del agua. Impulsados por la desesperación, la manada toma nerviosos traguitos de este líquido envenenado. Peces gato, cocodrilos, hipopótamos, todos apelotonados en la espesa charca. Si la lluvia no llega pronto, todos ellos sucumbirán. Pero para los carroñeros, las cosas no podrían ir mejor. Se benefician de la muerte. Y esta ha sido una temporada muy buena. Por vilipendiados y temidos que sean, los buitres son unos animales extraordinarios. Unos ojos agudos y un corazón fuerte garantizan que la vida continuará en unas tierras inflexibles. Las crías se preparan para entrar en este mundo y consumen casi un kilo de carne al día. Pronto alcanzan prácticamente el mismo peso que sus padres. Tras cinco meses de cuidados, una nueva generación de alas está a punto de cabalgar a lomos de un viento nuevo. La época de la abundancia regresa. Una vez más, las nubes pasan y pasan. Una vez más, oscurecen la tierra y sueltan por fin su preciado cargamento. Para muchos, ha llegado demasiado tarde, pero para los supervivientes representa el regreso de los buenos tiempos. De nuevo, el mundo se transforma a medida que la lluvia ablanda el barro volcánico. En las profundidades del suelo surge un nuevo escarabajo estercolero. Su madre ha muerto, pero conoce su papel por instinto. La sequía lo ha pasado por alto. En su corta vida solo conoce el serengeti como un paraíso. Renacidas, revitalizadas, las praderas vuelven a brillar como una joya bajo el sol. Los ñus acuden a millones. Aquí, en el serengeti, la extraordinaria abundancia de vida se ve equilibrada, como debe ser, por la muerte. Al final, tanto depredadores como presas caerán en las garras de los carroñeros. Desde las alturas que lo dominan todo, a lomos de los vientos, los buitres vigilan. Ellos son los guardianes del serengeti. Cuatro. El serengeti. ¡Suscríbete al canal!